Los dispositivos con el apellido Lite de Huawei son teléfonos que ofrecen una buena relación calidad-precio Pero valdrá la pena en 2022 el Huawei P30 Lite, ya que fue presentado en el 2019 junto con sus hermanos mayores, el Huawei P30 y P30 Pro Así que quédate, que ya comenzamos El Huawei P30 Lite tiene un diseño bastante bonito, en lo personal, en el cual existen dos tipos de colores, uno negro y otro azul holográfico Está rodeado por un cristal 3D con bordes y esquinas redondeadas, el material de la parte trasera es de policarbonato, por eso se ve muy llamativo En la parte de la pantalla nos encontramos con una IPS LCD de 6,15 pulgadas y resolución Full HD Plus de 2312 x 1080 píxeles Una pantalla buena, pero no tan buena como la de sus hermanos que tiene una pantalla OLED Este tiene un procesador Kirin 710 acompañado por 4 GB de RAM El rendimiento para este es normal, sinceramente, en cuanto a redes sociales te irá muy bien Pero ya en cuanto a videojuegos, es un teléfono que si le das juegos con más potencia, este te irá con un poco de tirones Con lag, la verdad más por los juegos de este año 2022, que piden más potencia, pero aún así se puede jugar bien con gráficos muy bajos Este tiene 3 cámaras con un sensor principal de 48 megapíxeles, acompañado por un sensor secundario de 8 megapíxeles y un tercero de 2 megapíxeles En cuanto a los resultados son muy buenos, para una cámara de hace casi 3 años, de día las imágenes tienen un gran nivel de detalle El enfoque es rápido y podemos conseguir fotos bastante llamativas En cuanto a la frontal dispone de 24 megapíxeles, también son de buena calidad, igual el enfoque es muy bueno, incluso de noche A la frontal se defiende y el nivel de detalle no es muy feo Así que en la cámara es muy buena, pero si eres amante de la fotografía, esto podría interesar Este Huawei P30 Lite aún mantiene el jack de 3.5 milímetros para conectar los audífonos En cuanto a la calidad de sonido, es bastante justa, ya que no es estéreo, el sonido que genera es bastante plano, sin matices y contudencia Tenemos una batería de 3.340 milamperios, para la actualidad pues no es mucha, ni muy poca la verdad, es muy justa, pero esto incorpora el puerto USB tipo C, con carga rápida de 18 watts En mi opinión es un teléfono bastante bueno y completo, pero lo que falta es fluidez y en su batería no nos convence mucho Pero aquellos que busquen un teléfono manejable o bonito, que en tu día a día, en cuanto a redes sociales o videos, sea bueno Y una cámara muy buena, la verdad que si vale la pena, pero si lo que buscas era en videojuegos, la verdad optaría por otro dispositivo Sin más te invito a que te suscribas y le des like al video si te gustó, nos vemos hasta en un próximo video, adiós